Si bien el discurso contó con un mea culpa, también defendió férreamente su gestión. Cuentas y anuncias que sacaron roncha a algunos, mientras que otros encontraron que fue un discurso contundente y emotivo. Yo como gobernadora de la provincia de Loa encontré que fue un discurso contundente, muy emotivo, real, con cifras claras y específicas, con logros en realidad que están ahí, que están al alcance de la mano y con anuncios que son tremendamente importantes y relevantes para nuestra sociedad. Primero manifestar nuestra desazón y nuestro malestar, primero porque no se incluyó nada respecto con temas laborales. No se habló al respecto, por ejemplo, del sueldo ético de 250.000 pesos, que en algún momento tuvo un boom más o menos grande en este gobierno. No se habló del sueldo mínimo, tampoco hay una postura con respecto a ese tema. Hoy día el gobierno manda un proyecto de ley con 200.000 pesos, 205.000 pesos, pero tampoco se habla de ese proceso. Uno de los temas que marcó su discurso fue la educación, reforma constitucional que establece el kinder obligatorio para los niños de Chile. Yo no me voy a referir a las críticas porque en realidad las críticas no aportan a nada. La crítica positiva es la que aporta. Y voy a sacar un tema relevante en relación a lo que a mí me llenó de orgullo como educadora, lo que es el kinder obligatorio. Lamentablemente hay personas de oposición y son legisladores nuestros que dijeron que en realidad es una ley que estaba en el año 2007. No es efectivo. En el 2007 se universalizó educación parvularia. ¿Qué significaba eso? Que nosotros éramos reconocidos. O sea, fundamentalmente el presidente centró su discurso en políticas nacionales. En políticas nacionales, políticas que llegan a todos los ciudadanos de la nación. Y bueno, a veces tú lamentablemente comparas y las comparaciones te entregan el dato que nosotros estamos viendo. No podemos olvidar que estamos creciendo un 5.8%. Es el crecimiento que tenemos nosotros en este momento en nuestra nación. Y eso permite tener mejores sueldos, mejores trabajos. Y eso nos permite ir hacia el desarrollo del cual queremos todos lograr. Hubieron varios temas que quedaron a la deriva con respecto, por ejemplo, qué pasa con el tema de la AFP. Qué pasa con el tema de los sueldos de los jubilados. Más que los sueldos, el monto que reciben me a me a través de las AFP. Y sobre todo también la mala visión que tiene un gobierno que ha tenido aciertos, hay que decirlo. Y claramente esos errores se han pagado con hartos costos, sobre todo para los trabajadores. Y claramente que en esta cuenta pública no diga nada al respecto nos parece irrisorio. Sin embargo, en su discurso Piñera afirmó la creación de 8.000 nuevos empleos durante su mandato. Hecho que el oficialismo destaca de su gestión, afirmando que el país ha progresado y es distinto y mejor desde el 2009 a la fecha.